Podemos decir que Schiaretti logró un triunfo contundente, ¿no? Al ser reelegido como gobernador de esa provincia. Muy cómodo, amplia diferencia le sacó a los candidatos de Cambiemos. Vamos a escuchar parte del discurso que daba el gobernador actual de esa provincia. Yo quiero agradecer a todos los gobernadores y demás autoridades que nos saludaron. Y quiero, en esta noche de triunfo, rendir un emocionado recuerdo a mi amigo y compañero de ruta, José Manuel de la Sota. Y lo importante también, son nuestras mujeres, las mujeres cordobesas. Son ellas, no solo el sostén de nuestra familia. Ellas son las que vienen planteando desde hace tiempo que quieren igualdad de derechos. Quieren igualdad de género. Y vamos por la igualdad de género. Hasta no llegar, no paramos. Y también, creo que el otro mensaje es que los cordobeses queremos la moderación. Los cordobeses valoramos y apoyamos la moderación. No queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina. Y que algunos piensan que le puede servir para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar. Y hoy Córdoba demostró que a veces tampoco ganan elecciones.